Música 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 Hago mierda inolvidable, pa' cabrones indomables A mi no se me vende, no soy cupón canjeable Pantalones mic, controlo mi mic Cuidado de que habláis, ese rollo arcaic Esto es todo, esto es todo, esto no es todo Amigos, que tengo problemas, telefonía, box boni Faltan las pelas, telefonía, corre on me Que en Barna solo valen contactos y a tus homies No hay nadie en telefonía Música Cuella, 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 cuella Modelo en pasarela y mi hermano en carcela Hijos de dudas A base de hostia subí al cielo y no tú El camino al infierno es palabra de buenas intenciones Las tuyas me las paso por el tururú, mamones Música 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 Ay 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 Sugar, algo más que básico, mucho más que un clásico Como Jurassic, mami me dijo, tú a seguir con paz En fin, cabrón, es que la cosa va así Mi garganta parece un module, usted no se pare Angule y luego calcule, si le duele, se jude Circule y no lo dude, que no voy a perder el tiempo con su garrule Ponte las claves, besa, que pa' ti lo es tuyo Y pa' mí no recesa, hombre sin cabeza S.W. te vigila su protesa Pa' que te empane, pa' que miente cuando besa Myst. alan. Orate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!